Aplausos ¡Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Venca! ¡Venca! Ah, la perrilla chica, hay momenta de poder contar, y yo le pongo una guita. Yo quiero que lo tengo yo, yo quiero que lo llame, yo quiero que lo llame, yo quiero que lo llame, yo quiero que lo llame. Yo quiero que lo llame, 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 yo quiero que lo llame.